Hola gente de youtube como estamos hoy estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de test, test estupidos para mi canal, test bastantemente estupidos, dios mio que hago con mi vida, bueno test estupido que hoy voy a contar que que clase de mejor amigo soy y y el test y hoy es que superhéroe soy, bueno empecemos con el test como de forma estas? bien, pudo cubrir una distancia de mi sofá y pico, solo dime cuanto saltar a correr y me veras hacer una vez en una vez en una vez la fisica no esta mal, es mentira, pero bueno es lo siguiente, que te atrae mas? una relacion de una noche, una relacion por una vida unica con media negocio, una relacion a corto plazo sin compromiso una relacion de por vida con una, con mi media en la barca, ay que ni mono JA! GAY! como prefiri viajar? entre en avión en barco yo siempre quise viajar, esto para que lo sepan, siempre quise viajar en avión, nunca tuve, nunca tuve la chance, pero bueno, no te voy a viajar en tren por castor tu grupo de animales que te llama por las noches, tu grupo de animales que te llama por las noches, genial, definitivamente te voy a pasar un buen rato imposible no tengo tiempo para mi aun, prefiero pasar ese tiempo con mi familia, genial, definitivamente te voy a pasar un buen rato, que es la vida para ti? droga, sexy, rock and roll, YA! no esta bien, mentira trabajo, coche, dinero, familia, hogar y relajarse para mi la familia, lugar y relajarse hmm, pregunta 9 que es mas de un peso, un kilogramo de manzana o cien gramos? depende, pesa lo mismo, no soy boludo tu compañero de trabajo tiene un problema con el con el tiene un problema con la foto que había, que eh, tiene un que hago? te rees con los otros a sus espaldas? así que no te da que no te da foto y... así que le ofrezco ayuda, obviamente que animal soy? eres un castor ve, ve, ve puta policía no soy un castor eres prácticamente bien organizado y disculpe te ayuda, no dudas en echarle una mano oportunamente lo que tienes como amigo, pareja o familia ZAPI! bueno, ahora que clase de amigo soy? ahora su mejor amigo te llama por un problema pero piensa que estas equivocado, que haces? le dices que tu amigo crees que no tiene razón y le aconseja resolver su razón no se pregunta para que se dio cuenta de que esta equivocado apoya esa postura en la que esta y lo que hace la mejor soy tu mejor amigo te llama para, para que le ayudes con la mudanza pero tu, ya lo has hecho, tú has hecho el plan que hace? que al hacerle tu plan y le ayudes a un buen salido le explico que ya tienes planes, le ofreces ayuda a mi va a poner tus planes en una hora para poder ayudarlo durante un ratito y si escucho por casualidad a alguien hablando mal de tu amigo, que haces? defiendo a tu amigo y se lo cuento y se lo cuentas para que pueda poder hacerse cargo de ello defiendes a tu amigo pero no se lo cuentas porque estoy dirigido a ese siguiente me entiendes al margen y no quieres ver defiendes a tu amigo y se lo cuentas para decir obviamente que defiendo a mi amigo pero no quiero los que no se sienten bien el mejor amigo es abandonado por su pareja que haces? le dices que es para mejor y recapitulas todas las cosas malas de su chico dios mio, yo como leo soy el mejor lo escuchas con atención sin darles tu opinión lo mantienes fuera de la casa y de la ciudad para distraer ay dios que malo lo escuchas con atención y sin darles tu opinión esa haria yo el mejor amigo que ha estado de bajón por un par de semanas que haces? lo dejas despacio para que se recupere y puedas llamarse a eso si estás con alguna de sus cosas o bonitas para mi madre y si, eso presenta a tu mejor amigo en un grupo de nuevos amigos pero a muchos de ellos no les gusta que haces? deja a tus nuevos amigos y a ellos porque tu mejor amigo no se... no... no... habla con tus amigos y trata de suavizar la cosa nada todo se relaja con el tiempo y si, yo dejaría a mis nuevos amigos tu mejor amigo después de... tu mejor amigo te llame después de un mal para tomar algo para que no estés cansado que hace? que esté con ella para tomar el... le pregunto si es de verdad necesitas quedar solo va a insistir le dice que está cansado pero les pregunto que hace mañana aquí está su resultado parimos resultados soy un amigo fiel soy... soy un amigo fiel soy un amigo fiel que toma la palabra del amigo muy ensay eres fiel hasta la... hasta el fiel y esperas... esperas... esperas mismo a tu amigo terror a tus planes arriba del pescua te tragarías el orgullo con tal de ser feliz a tu amigo tú ya tienes suerte de tenerte gracias, dios mio, alguien me reconoce dios mio y ahora... que superhéroe soy? bueno... te gusta volar? si te gusta usar una capa? mmmmm... mitad porque no eres muy virtuoso? mmmmm... más o menos eres persistente valoro este independiente si la valoro ay dios mio cuantas son? a veces... a veces usas sujetador levant... levantada? no eres una persona hermosa no me creo hermosa asi que... no solamente una... en... una área? no irías a veces demasiado lejos para conseguir su meta? si te interesa... los viajes... los viajes espaciales? uh... si voluntaria ir a la luz tienes... tienes energía fuerte de la voluntad? mmm... no tienes objeto... tienes... tienes un objeto que evalúa mucho? tienes un objeto... te gusta tomar bebidas acólicas bastante? no eres obviamente poderoso? mmm... no eres presumido? no te gusta... te gusta construir cosas? mmm... a veces has logrado mucho por... has logrado mucho por tu... por tu buen trabajo? si terminado que... que... super hermoso? espera por tu... soy super mahan! superman soy un super hombre que... eh... puede... pude ver si de entre... salimos de superman que otra cosa el hombre... salió... salió el tío... eh... linterna verde... batman... la soprachica... robin hur... mirá las estadísticas... mirá las estadísticas... mirá las estadísticas... tienes un carácter bueno y fuerte... te gusta ayudar a... a otros... muy buen... bueno... salió superman... estoy impresionado... de un super hero... bueno... hasta aquí el video de hoy... nos vemos... hasta la próxima... like... suscribirse... CHAAA! si... no... si... con habuntu... ¡hulsings de aca! yo ¾ ya ¾ nothing.... te va a haber dicho la verdad...